La Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad cerró su edición 2016 en Cancún, Quintana Roo, con acuerdos con los que más de 190 países trabajan para impulsar el desarrollo de la conservación de la naturaleza y cumplir las 20 metas de Aichi para el año 2020. Ahorita son cerca de 150 documentos que en estas dos semanas se han ido revisando de diferentes temas. Por primera vez en la historia de las conferencias sobre biodiversidad, se integró a las negociaciones a los sectores agropecuario, turístico, forestal y pesquero, que en algún momento han sido señalados por impactar negativamente a la conservación de la naturaleza. Este año, los empresarios levantaron la mano y decidieron participar. En el marco de la declaratoria de Cancún, 103 empresas firmaron un convenio en el que se comprometieron a tomar acciones concretas en beneficios de la diversidad biológica. Logramos también de manera novedosa en este tipo de convenciones el poder incorporar al sector negocios, al sector empresarial, para que también pudieran sumarse a la conservación, para que pudieran ver a la biodiversidad no como algo deseable o como algo que se tiene que hacer mandatoriamente y que quita rentabilidad a sus empresas, sino que por primera vez lograran ver a la biodiversidad como una oportunidad de invertir, de generar desarrollo y también de generar bienestar. El sector turístico también se integró a los compromisos de la COP13. Se logró un acuerdo para impulsar la biodiversidad con el turismo de naturaleza, para contribuir a su conservación y generar recursos para sus comunidades. Se trata de un sector que genera para México una derrama económica de 4 mil millones de pesos. Estamos presentando la Estrategia Nacional de Turismo Sustentable dentro de las áreas naturales protegidas. En México tenemos un gran potencial, yo diría, para la gente que quiere hacer turismo de naturaleza. Y aquí el beneficio es doble. Primero, como país nos conviene diversificar nuestra oferta turística porque competimos con otros destinos de sol y playa. Pero México tiene muchos mayores atractivos turísticos además de esos. Y uno sin duda es la parte ambiental que, como ya se había dicho aquí, estaba totalmente desaprovechada. Durante la COP13 hubo otras buenas noticias para México. El país ya cuenta con cuatro nuevas áreas naturales protegidas. La Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano, la Sierra de Tamaulipas, el Pacífico Mexicano Profundo e Islas del Pacífico. Las cuales suman 65 millones de hectáreas. La más grande y la de mayor responsabilidad es la situada en el Caribe Mexicano. El Caribe Mexicano tiene aquí una riqueza porque forma parte del sistema recifal mesoamericano que compartimos con Guatemala, con Honduras y con Belice. Tenemos una gran responsabilidad por poderlo cuidar. Tenemos en Caribe Mexicano, con esto estaremos protegiendo 82 especies de corales. Tras la declaratoria de estas nuevas áreas naturales protegidas de México, se anunció que Cancún será la ciudad sede del Centro Internacional de Investigación del Cambio Climático y Ambiental del Caribe, el cual será respaldado tanto por empresarios como por el gobierno de Quintana Roo. Estos anuncios se suman a las acciones para proteger y aprovechar de manera sostenible la biodiversidad de México y el planeta. Es fácil pensar que siempre van a estar ahí.